Como presidente de la Comunidad de Madrid, lo que sí que deseo y espero es que el presidente del gobierno hable con el líder de la oposición y sea a él al que le da todas las explicaciones y le da información al respecto. Tenemos que trabajar como un único país que somos y no se entiende que los demás estemos reuniéndonos con los grupos de la oposición y hablando con los demás partidos políticos y que el principal partido político de la oposición en España no tenga ninguna información acerca de absolutamente nada de lo que hace este gobierno y cuál va a ser la posición de nuestro país en este conflicto. Espero que hablen entre ellos y que, por tanto, sepamos los demás cuál es la posición del propio gobierno para tener información al respecto. En mi caso será difícil que me posicione, incluso si eso ocurre, que creo que no sucederá, porque eso será pedirle un milagro al gobierno. No tengo información al respecto, pero hace muchísimo tiempo que no escucho nada por parte de Podemos que sea bueno para España.